What's up freestyleros y freestyleras, seguimos viendo Red Bull Internacional, batalla, vamos a ver Wolf vs Joker octavos aquí en México, en Ciudad de México, así que deja un like, suscríbete, activa la campanita y mándame fotos de tus gatos. Hasta este punto, el público del evento estaba siendo más soso que otra cosa, ¿no chicos? O sea, no he notado, aquí el público estaba siendo cero disrespectful, lo que era soso, era sosete, no era un público que gritara mucho en general, público sosito que le costaba gritar y tal, pero no tengo mucho malo que decir de esta parte, o sea, es en semis que se pudre, pero al principio lo que sí me estoy dando cuenta es que era sosete, no estaba muy por la labor de animar mucho en general. Pero este no sabe manejar un auto, tú sabes que no puede cambiar la mente, y en esta vida los cambios son frecuentes, hey, yo le pongo pasión, yo soy Pedro de Gandivia, le cambio el corazón, por eso tengo pasión, le cambio feria y esto es una feria de entretención. Para rapear tenés problema, sos tan malo que piden el cambio, que vuelva teodema, te juro que el Joker no es práctico, que hablas de cambio de auto si manejas el automático. Y no derrapás, por lo visto en la pista, contra mí no sos capaz, el viejo demuestra el freestyle, que a veces no siempre hace falta un cambio generacional. Que a veces no siempre hace falta es el mejor. Teorema en sus primeros pationes, bájate y cámbiale los pantalones, este me dice que no manejo rápido, cambio, aquí llego el otro mecánico, hey bro, no puedes contrastar, porque no puedes dejar que así, estos cambian cuando a la gente le gusta. Un verdadero rapper no cambiaría nunca. Y por eso no soy rapper, como el uruguayo, saltar de comer el tupper. Vengo con el auto desde Argentina, perdón mecánico, pero lo pasé por encima. Te va de hacer de cambio, voy a hacerlo, te meto un cambio horario, te juro que lo entiendo, se va a trabar, el que saque es un jet, pero la... Ha hecho una blonada, ha hecho una blonada, pero que le gané la cam-bio. Es una blonada, esa no la entiendes, la cámara, la cámara lo vio, la cam-bio. Hablamos de cambio, pero que le gané la cam-bio. ¡Oh! ¡Barrotas! Llego yo que el tini sin patear en la pelota. Oye, yo soy de Chile. Messi cambia el lógico entre Lautaro Martínez. Claro, está mal que entre un argentino, Chile se ha quedado sin mundial. Por lo visto otra vez le va a pasar. Es una historia que nunca va a cambiar. Le pego, trazo, trazo. El Joker muestra su fracaso. En el fútbol le doy un palazo. Mirá lo agoso. Te pega el cucho cambiazo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Nada, muy superior Joker, ahí Joker, muy superior Wolf, sobre todo manejando la energía y la sensación de respuesta constante, ¿no? Cada vez que le abre una puerta, Joker, Wolf mete la zarpa ahí dentro, o sea, sí, sí. ¡La nueva! ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Primero podrías haber elegido hasta el décimo! ¡Me escogiste a mí para dar un nivel tan pésimo! ¡Te juro, no lo puede contar! ¡La historia se hizo para romperse y para cambiar! ¡Para cambiar! ¡Yo rompo la barrera igual! ¡Por eso es que en Chile yo gané mi nacional! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Chile no va para el mundial! ¡Pero hasta el PRI-TACI cambio generacional! ¡Todo ganaste tu nacional! ¡Se la robaron a Teorema y te proclamaste igual! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánto te gusta! ¡Chúpasela abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡En el hotel creo que se la chupaste antes! ¡Oh! ¡Está dando un buen papel! ¡Sí! ¡Me dirijo al único chileno que sí tiene nivel! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Manos arriba de todos los canales que vienen a gustar como yo! ¡Chupo! 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 ¡Uh! ¡Y somos de la Gutanclan! Es en plan, bro. Es una rima que la peña dice que... ¡Uy! ¡Y aquí uno de la Gutanclan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escondió la escopeta! ¡Estoy perdiendo, hermano! ¡Tira la metracheta! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Nada cambia! ¡A el Red Bull no le da alas! ¡De la taquicardia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cállate, trolo! ¡Red Bull no me dio ala porque yo aprendí a volar solo! ¡Oh! ¡Oh! ¡La vida así! ¡Red Bull no me dio ala y soy un super saiyajin! ¡Está el under! ¡Nadie vuela solo! ¡Siempre hay manos abajo que te levanten! ¡Oh! ¡Puidate! ¡Qué personaje! ¡Tu cara contra el piso! ¡Ese fue tu aterrizaje! ¡Oh! ¡Siempre hay manos que te levanten! ¡Hijo el bro! ¡Eso es verdad! ¡No creo yo! ¡Eso puede pasar en tu pasión! ¡En la escena de Argentina! ¡Pero en la de Chile no! ¡Oh! ¡Pero dijiste que volabas solo tú! ¡Por lo visto de repente ni su gente ni su crew! ¡Es más! ¡Es normal que concentres! ¡Uno nunca está solo! ¡Aun cuando más solo! ¡No se encuentre! ¡Último! ¡Pero este ganas es fácil! ¡En serio! ¡El argentino rapea así! ¡Se cree futbolista del Racing! ¡Pero en el partido de campeones hizo un gol y casi! ¡10 por 10 por 10 por 10 por 10! ¡Elige muy mal Joker durante toda la batalla! Es que hiere cero y Wolf cada vez que se abre una puerta alguna te cae. O sea, muy de Wolf esta batalla. Y ojo porque son 3 Jokers, hay 3 Wolf y 2 réplicas, ¿eh? Son 3 Wolf y 2 réplicas. Para mí bastante clara de Wolf, la verdad. ¡Se la llevó a Wolf! ¡T sensing que eso es terrible! ¡Sí h зная! ¡Sí! Gracias por ver el video.